Hola amigos de OBM, acá estamos nuevamente y yo no sé si vos sos como yo, pero es como que es impaciente, que te cuesta esperar, que no te gusta y a veces hasta el punto que no me des ni las consecuencias. Mira, tengo hambre, tengo hambre, no sé si voy a poder esperar 25 minutos, encima me parece que me quedaron riquísimos, le puse muchas chispitas de chocolate, no, no me aguanto, no le falta todavía, un montón, 25 minutos, un montón, no puedo, ya fue, ya fue. Una tecnidad más tarde. Oh, qué bueno que está, riquísimo, me quedaron muy bien, pero, ay, el dolor de paza, me parece que estaba medio crudo, es que estaba muy bueno. Por favor, te lo pido, estoy llegando tarde al trabajo, trae este semáforo, está porque está en rojo, hace 15 horas que está en rojo, quiero llegar, ya fue, voy a cruzar, voy a cruzar en rojo, no me importa nada. Ah, mi cuello, hola jefe, ¿cómo anda? ¿Sí? Sí, ayer no fui, claro, y voy a llegar un poco más tarde siempre, ¿sabes? Un mes, más o menos, como despedido. Paciencia, calma o tranquilidad para saber esperar, qué gran virtud, no, y cómo nos cuesta, pero acá lo importante es entender que cada cosa tiene su tiempo, así que tranquilo, ya va a llegar, nos vemos. Hola, qué tal amigos de este, su programa Compartiendo la Visión, yo soy Brian Brea y para mí es un placer poder recibirlos nuevamente, abrir las puertas de esta casa para que ustedes puedan compartir con nosotros y con nuestro invitado especial. Hoy estaremos conversando con el salmista Henry Crespo, quien presenta su tercer corte promocional como solista titulado Padre, con una declaración de amor y agradecimiento a nuestro Padre Celestial. Henry, bienvenido a este programa especial, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Muy bien, Brian, gracias por tenerme aquí contigo hoy y saludos a todos los oyentes y los que están viendo de OVM Radio. Qué bueno, de verdad, gracias a ti por recibir esta invitación y poder contar un poquito de tu vida y del ministerio. Vamos a comenzar por ahí, ¿cómo llega ese encuentro contigo Henry y la música? ¿Cómo se da? Bueno, yo desde que tengo dos años estoy cantando, no conocía al Señor en ese entonces, mi familia tampoco, y nosotros llegamos a los pies de Jesús a través de mi mamá. Ella fue la que nos llevó a la iglesia y pudimos conocer a Jesús a través de ella. Y me acuerdo que un día, estando en un servicio de adoración, en una iglesia que asistíamos en ese momento, tuve un encuentro con el Señor y decidí, desde ese momento en adelante, hacer música para Él solamente. Solamente escribir canciones, cantar canciones, componer, lo que sea, solamente para nuestro Señor. Guau, qué bonito testimonio y gracias por compartirlo con nosotros, Henry. Me agrada mucho que de tu nueva canción nace de ti el contar la experiencia de que te sientes muy agradecido de Dios. Y yo sé que es una pregunta que abarca muchas cosas, pero ¿te sientes agradecido, Henry? Estoy extremadamente agradecido con Dios. Si no fuera por el amor, el favor, la gracia, el sacrificio de nuestro Señor Jesús en la cruz, no estuviéramos aquí hoy. Estoy supremamente agradecido con Él y todo lo que ha hecho por mí y por mi familia y lo que continuará siendo. Qué bonito, de verdad, que hables así y pienses así, Henry. ¿Te viste en algún momento concretar este sueño por el cual hoy estás viviendo de ser un adorador, un salmista, de llevar un mensaje positivo y el mensaje de salvación a través de tu música? Sí, yo, como te dije, antes, desde los 12 años yo me dediqué y decidí hacer música para Jesús nada más. Entonces, a través de los años formando parte del grupo Jesus Worship Center en mi iglesia ahí en Doral, todo eso ha sido fundamental para mi crecimiento como adorador y sigo siendo parte del grupo y formando parte. Actualmente, actualmente trabajo en la iglesia como ministro de jóvenes de high school y todo eso ha formado y ha preparado el fundamento para lo que viene. Y Dios me ha dado la oportunidad en este momento de lanzar canciones como solistas, como solistas, perdón, y estamos muy agradecidos y completamente rendidos a los pies de Jesús para que Él haga lo que Él quiera hacer a través de nuestra música. Esa es la actitud, Henry, qué bueno que pienses así. Bueno, me agrada mucho algo que dices, es un crecimiento, una evolución que ha ido en ti desarrollándose como un adorador. Pero dentro de ese crecimiento, Henry, me imagino que se han presentado obstáculos en tu vida. ¿Cómo tú has podido resolverlos? Y si pudieras contarnos uno de ellos, que quizás te haya dejado una experiencia de crecimiento en ti. Bueno, todos los obstáculos se vencen con Jesús. Uno en sus propias fuerzas no lo puede hacer. Uno en sus propias fuerzas puede llegar hasta cierto punto, pero hay cosas, hay ciertos momentos donde Dios es el que tiene que meter la mano y requiere nuestra fe, requiere nuestra fe en Él, sabiendo de que Él lo puede hacer y que lo va a hacer. Entonces, he tenido varias experiencias donde he encontrado ciertos obstáculos y me acuerdo que mi respuesta siempre ha sido adorar al Señor y buscarlo en la intimidad para que Él me saque de esa situación del que me ayude, me ayude a salir del hueco en el que estoy o en el que estaba en ese momento y vencer esos obstáculos. Tenemos que acordarnos que Dios es el que a través de la fe puede mover montañas, puede derribar gigantes, puede romper murallas. Entonces, no nosotros, no lo podemos hacer en nuestra propia fuerza. Necesitamos a Jesús en nuestras vidas, necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así es, necesitamos a Jesús en todo lo que hagamos. Yo recientemente vi un video, Henry, de una persona que lo posteó en Instagram y decía que necesitaba a Jesús hasta para ir al supermercado, porque en los tiempos que estamos viviendo hay que salir con Él a cualquier lugar, llevarlo siempre con nosotros y eso es cierto y es importante que el Señor siempre nos cubra y nos proteja. Henry, me gustaría que hablemos ahora de tu nueva canción, Padre. ¿Cómo nace? ¿Qué te motivó? Háblame un poquito de las letras y todo. Bueno, Padre nació en un momento de adoración, en un congreso de adoración en Cuba. Me invitaron a la iglesia, la Liga Evangélica de Cuba, que es una iglesia que amo mucho. Mi mejor amigo es parte de esa iglesia, aunque está en Miami ahora. Y me acuerdo que estábamos adorando a Dios y estábamos ministrando el corazón del Padre y estábamos pidiendo a Dios que Él abrazara a las personas que necesitaban un abrazo de un Padre. Y sale este tema, sale el coro de yo te llamo Padre, tú me llamas Hijo. No hay nada que desee más que estar aquí contigo. Entonces, es una canción simplemente adorando al Padre, dándole gracias por todo lo que Él ha hecho por nosotros, que a través de su cruz encontramos el perdón, su sangre borró nuestro pecado. Y oro que cualquiera que lo escuche pueda sentarse un momentico y simplemente escuchar la letra y la melodía de la canción que lo transporte inmediatamente a la presencia de Dios. Y eso fue la intención siempre con esta canción, que fuera lo que cada persona que lo escuchara se encontrara con la presencia de Dios. Claro que sí, es una canción muy bonita y qué bueno que llega justo en estos tiempos donde necesitamos tanto conectar con Dios, Henry. Así que yo sé que es una alabanza, es una adoración que va a conectar mucho a la gente, a las naciones y que yo sé que todos deben de escucharla para que puedan recibir de parte de Dios ese hermoso mensaje que el Señor ha puesto en tu corazón. Amén. Queridos amigos, estamos conversando en este programa de Compartiendo la Visión con el salmista Henry Crespo, quien está presentando hoy su tercer corto promocional como solista titulado Padre. Quiero invitarlos también a que ustedes ahí que están conectados con nosotros se den una visita por nuestras redes sociales y que también que nos sigan a través de Facebook. Estamos como OVMRadio, también en Instagram como OVMRadioLaPrimera. Nos pueden buscar también en YouTube. Estamos en todos los canales digitales como OVMRadio y nuestro sitio web como www.ovmradio.com. Seguimos con Henry y con las entrevistas. Henry, ¿cuáles son esos planes que se aproximan en tu vida? Si nos puedes dar por ahí algunas primicias, colaboraciones. ¿Qué trae Henry? Estamos trabajando fuertemente en terminar el disco. Esperamos que entre enero y marzo del año que viene esté listo el disco. Y queremos empezar a viajar e ir a las naciones. Mi oración siempre ha sido que en donde sea que yo me pare a cantar o a ministrar, que las personas puedan encontrarse con la presencia de Dios, puedan encontrarse con un Padre que los ama y que quiera pasar tiempo con ellos. Estamos trabajando fuertemente en eso y próximamente el disco estará fuerte. Claro que sí. Qué bueno que tu agenda está con esos tópicos tan importantes, Henry. Y nosotros vamos a ser testigo de eso. Quiero que también invites a la audiencia a seguirte en tus redes sociales y en cuáles plataformas digitales pueden conseguir tu música para también enterarnos de todo lo que viene por ahí. Bueno, a todos los oyentes de OVMRadio que me pueden buscar en Facebook y en Instagram bajo Henry T. Crespo, T de Tomás, para que se entienda. Y también en todas las plataformas digitales de música. Apple Music, Spotify, Tidal, en YouTube también están todos mis videos. Lo pueden encontrar todo por ahí. Y estén atentos porque vienen muchas cosas bonitas por ahí y quiero que todos podamos formar parte de eso. Excelente. Y te vamos a seguir. Vamos a ver todo lo que el Señor seguirá haciendo en tu vida, Henry, y en tu ministerio porque sabemos que lo haces para la gloria y honra de él. Henry, las cámaras de OVMRadio son tuyas para que puedas enviarle un mensaje a toda la comunidad que siempre se conecta con nosotros y que ahora está disfrutando de esta entrevista. Bueno, mi mensaje final para todos los que están escuchando es que mantengan a Jesús en el centro siempre, que mantengan el deseo, el fuego del Espíritu Santo vivo siempre en sus corazones. Aunque estemos viviendo unos momentos difíciles, ahora es el momento más que nunca de buscar de la presencia de Dios, de pasar tiempo con Él, de adorarle. Como dice su palabra, que nuestra vida sea un sacrificio de adoración a nuestro Señor Jesús. Entonces, les invito a que lean su palabra constantemente, que lo adoren en donde sea que estén y que siempre lo mantengan en el centro. Excelente. Gracias, Henry, por estar con nosotros, por compartir tan mensaje bonito y también tu música con nosotros y con esta comunidad de OVMRadio. Esperamos que vuelvas nuevamente por acá, ya sea presencial, acá a los estudios, pero te esperamos. Así que ya tú sabes que tienes las puertas abiertas de OVMRadio para ti y para tu música y ministerio. Muchísimas gracias, Brian, y saludos a todos los oyentes de OVMRadio y gracias a OVMRadio por esta oportunidad. Es un honor poder estar conectado con ustedes hoy. Excelente. Gracias, Henry. También gracias a ustedes, comunidad, que se mantuvieron ahí con nosotros, conectados y disfrutando de esta entrevista. Nos vemos la próxima semana con un contenido súper especial, como siempre. Dios le bendiga. Este fue tu programa Compartiendo la Visión bajo la conducción de Ilén Enríquez. Les invitamos a que nos busquen en Facebook como Compartiendo la Visión o síguenos en todas las plataformas de OVMRadio en las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y a través de www.ovmradio.com. Les esperamos en nuestra próxima edición de este tu programa Compartiendo la Visión.